Hoy me tomaré un descafeinado ¡Scott Pilgrim! ¿Qué has hecho con mi hermana? Bueno, ¿qué c...es te pongo? ¿Hay algún sitio donde no trabajes? Se llaman empleos, algo que un c...yo como tú debería conocer y por cierto... No puedo creerme que le hayas entrado a Ramona cuando te dije c...caras haciéndolo ¿Cómo haces eso con la boca? No es tu c...to problema, ¿cómo lo hago? ¿Qué dices en tu defensa? ¿Me pones un caramel macchiato? ¿Qué?